El Eurobasket 2011 se presenta en España, en la sede de la Federación Española de Baloncesto y de la mano del nuevo miembro del Salón de la Fama, Arbida Saboni, el próximo Eurobasket 2011 en Lituania se presenta en la sede de la FEP. Ahí estará presente además el presidente de la Federación, José Luis Saez, la Embajada de Lituania en España y el comité organizador del evento. El Mundial 2014 ya está en marcha en Las Palmas. Desde la semana pasada, los Gran Canarios participan en una simpática iniciativa, la aportación de las primeras piedras para la construcción del Palacio Multiusos de Gran Canaria, que será subsede del Mundial 2014. Muy buenas noticias para los aficionados al baloncesto femenino, porque Teledeporte va a ofrecer en directo las semifinales de la Liga Femenina. El jueves 14 de abril y el sábado 16 de abril, a las 8 de la tarde, la serie entre Perfumerías Avenida y Rivas Ecopolis. Y el miércoles 20 de abril, si fuera necesario, el tercer partido. Ya está todo dispuesto para vivir la Final Four de la Euroliga Femenina. Los cuatro mejores equipos del continente dirimirán el máximo título continental del baloncesto femenino. Y entre ellos, dos equipos españoles, Perfumerías Avenida y Ross Casares, que disputarán una semifinal, que se podrá vivir en directo a través de Teledeporte, esperando rival en la final. Saldrá del otro cruce entre el equipo anfitrión Ekaterinburgo y el Spartak Bidoñe de Moscú. Como jugador es un paquete, pero como persona es un tío encantador, buenísimo, con vasco. Uno de los grandes que dice adiós, Iker Urretti, ha anunciado su retirada para cuando finalice la actual temporada. Un auténtico hombre récord en la deco oro pone así punto y final a su dilatada carrera.